VEMOS NEGO, VEMOS NEGO Si no me da, si alguien no jodió y no sabe nada La cola no va a dejar atrás, de radio de cama no más Se puede gritar, ya contigo llenar Si quieren la nómina minimizar, tienen menos gente que en misa Tu coba deprisa, colecta, toca aterrizar Más de tu whatsapp y miedo me da, no guardo tus números, hablo a pasar Ya no es conocido y no pasa nada, no tenemos nada que aportar Hablo a pasar, no desesperes de caos, quieren firmar las revistas Para las redes me da, era más pena que eriza Más de mi mundo, porque no tengo creme, que por Dios vacía De poquitas cosas que el amor va a pagar, no te hablo de la batería No quiero adquisición, en vez de un cristal, he vuelto más alto, me lo ha faltar Me sigo a morir, me sigo a matar, que se digería y volví a vomitar Si suena mi Navidad, lo que es el que se ve, lo que se va a pasar Ya no quiere que aportar Vamos a pasar, no siento a mi lado, vamos a pasar, vamos a pasar Deja por el que fue y nos vamos a ingresar, los besos de la famosa Si lo que ocurre, no todo, no hay nada, chichando el agua, vamos a pasar Vamos a pasar, vamos a pasar Yo quito el pie de mi flow, ya estoy de encima, disuelto como cundina Me suelto, he vuelto arriba, yo, quien parla me grita de dos y tu inhibición Maritza, bendiga mi fama, antes que te rega a alguien y te mata Pinto para ti la MC, no eres creíble, somos mentiras No hay nada que nos llevan aquí, ¿y qué pasó? Puto legendario, el hijo del sol en el hall caliente Tocale, muere, mira tus dientes, quieta, detente Tu ciclaría y te siente la voz, tu cuerpo es más feo que cuida la fo Cuida el cliente, si alguien que vuelva la tienda, deja que me despierta Con paro, piedras, puños, palabras, bajo puta, banda, manchalba Ese engaño a su fan, explícale quién va a su parra, hace falta Maritza, no te daño, tírala, va tomando algún tema nuevo Para ver con los folios, que entiendo la vida, que me ha hecho el dinero, que quiero todo No, no es eso No es eso Lo que ya va a pasar, ya no tiene que volver Te voy a pasar Por cincón y hermano, dejamos pasar Te voy a pasar Es algo que yo ya no va a regresar Por eso dejamos pasar, desde lo que tuve no tengo manada Tásate la voz, tú estás Te voy a pasar 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 Oye Murcia, esta es una fiesta o no es una fiesta Todo el mundo con las manos para arriba Esa es una fiesta, es una fiesta, es una fiesta Se arranca los 70, se echó en una moto El calzo los 40 y me mira tu pariente, loco Seguro que es efecto de los focos Se mete un par de copas, me animando a su toto Echa pa' ya ese bicho, ni sueño yo la toco No necesito nada de vosotros, mi coca están en venta Y estas pocas son locos Pero no se me escapan todos los rotos No me manda pelota, cala ni ni la proto Ni tierra ni faldo, van a meterse a vosotros Ya me conozco de esas malas retas Luego nos disfrazamos, nos ponemos una careta Nos damos un besito, gracias a ti en la foto Tu me marijaran alguna foto, yo te llegué a la meta Por el de los rotos, me miro a mi planeta Gracias de vosotros